Los PLN Oye Chicano, tu lo sabes cabrón Se juntaron los barrios, de nuevo Desapopan, la privada 35 Donalá, la PLN Vergel 2, Puente Loco S Y de Irapuato, los presos Yeah, ya saben la pinche arriba Seguimos en las mismas, pura pinche loca vida Los 4 puntos y el norte de por vida Ya saben, que mi paño rojo rifa de locos Con estos tenes tirando el fondo a la 3-5 Y a 14 y los 18, Simón Ahorita la conecta hasta el millón Para las pinche rolas y pa' darme un loquerón Lo mejor de lo mejor, los 3 ya se la saben Que puro veneno, en las rimas y en el jale Arre, a ver pues prendete otro leño Y refiero a mi pinche bandera, desde morro soy norteño Los perros, 2 de la N, la priva 35 y los presos Vida loca y malandra, ahí vale verga el precio Guacha, se juntó la norsa y raza Los demás se quedaron lejos, ya nadie nos alcanza Puro norte, perros Ya saben que transa el pinche mono de la priva Aquí nomás dándose grasa Guacha, mira que ha llegado este malandro El de la 1-8 Del norte, lado El paño colorado Firme lo cargamos Venga a mi zona Pa' que vea que lo tumbamos Puro 18 locos de malditos Y bajamos pa' acá, lo llenamos de tiros Y entra pa' tierra, los 2 se mueren A veces se acoplaron Los de la N Aquí una pieza, tampoco piedad Si pisa en mi calle, te van a tumbar Puro locos de que se ira a matar Salve la vieja, el don a la 18 norte, ya saben mi clica Puro paño rojo, loco es lo que rifa Puro locote, quemando grifa Desde esa popan, hasta tonila Con el vergel, también mi apuato Locos norteños, los que te dan mando Saben, nosotros nunca nos culiamos En todas las guerras, siempre la fletamos Tenga cuidado si me entra a mi zona Porque mi gente te la detona La saca la carga directa para el pecho Por este lado la vivimos recio Mejecito norteño Está listo pa'l refueco Ya se la sabe que puro pandillero Que desde morro la vivió en el guero La priva a los de la N, los perros y los presos Mejecito norteño Está listo pa'l refueco Ya se la sabe que puro pandillero Que desde morro la vivió en el guero La priva a los de la N, los perros y los presos Se les la echa finanza No te mete placa a placa No se raza, que sepa que tranza Atraca, fori Trucha con los homies Se rola la mota Escuchando de las oldies Llegaron los perros Le saco la dos al infierro Le damos un ojo a Paz y un mix Somos del guero Calle y desmadre pa' noche No vale gaber, men Me atizo every day Las pilas hasta el cien Aquí en la clica palabras que nos avalan Si se le accionan no piense que son de salva Y el puente loco te va sonando por las calles Rifa NR perros para que se callen Entra que pa' que los del bate aquí radican No hay competencia a los perros si se lo pican Andamos al ocho, agarra la onda Si arma la bronca perro le toca Si soy malandro van a tu representando Carras coloradas se la siguen rifando Vengo tirando de Messi representando el paño rojo Siempre andamos arriba y ven bien rojo los ojos Ahora se armó el conecte con estos delincuentes Puro vato zafado, pirata también de la chompa de mentes Simón que sí, le damos para el crente Si tú te crees yo enfriamos la chacuto con suente Estoy pirata, también ven psiquiatrón No te metas conmigo, soy el Ulises cabrón Un blon y un caguamón pa' subirme al avión También para sacar el ruido a aquel pinche mamón Andamos alucinados, si es loco si es avionado Se la pelaron puto, conectamos los pesados Saca puro yo lo maldito es que está poseído por Satanás Si te metes en su mano no dueles en carente puto ¿Para dónde vas? Acá la neta no jugamos, si te crees piraste picamos Si llegas atrás de tu puta, ahora sin cortina Nos la tragamos, en las pinche noches picamos Toda la bandera y andamos No te metas con uno de esos que pinche paño rojo Levantamos Me quercito norteño, está listo pa'l refueco Ya se la sabe que puro pandillero Que desde morro la vivió en el guero La privados de la N, los perros y los presos Me quercito norteño, está listo pa'l refueco Ya se la sabe que puro pandillero Que desde morro la vivió en el guero La privados de la N, los perros y los presos Con toda la pinche flota que trae mente de mente Por eso los contrarios en el barrio no se meten Pásele a cago a ma' porque ya to' bien pinche seco Prisioneros clan, ponte porque hay balos Yo sé que te las tragas porque la ni a ti te cabe Y miran los pinches puercos, homie déjale la clave Y tú sacas las pinches llaves para irnos, jugan la troca Los perros del bante, diciocheros con su troca 3-5 la privada, donde están los psiquiatrones Andamos de pinche party de cantones en cantones Redumbando en cajones, en ramplas de enemigos Se juntaron los dementes, los malos, los malditos Verde, blanco y rojo, mis colores represento Mister D, L.O.S. party, soy sargento Este es mi barrio y esta es mi flota Unidos por la causa, fumándole a la mota Los cuatro juntos están más que ubicados Nos niños locos, nos hemos conectado Todos ya formados, estamos preparados No somos pocos ni tampoco somos muchos Ya empezó la causa, es la Northside raza Médete para acá y verás lo que te pasa Si no sabes la finanza, ni se las duelen ya Ni la jueguen que no te está ganando Norteño loco, nos seguimos preparando Poco a poco estamos conectando La vida loca norteño, mi marido es un leño Mejército norteño, está listo pa'l refueco Ya se la sabe que puro pandillero Que desde morro la vivió en el guero La privados de la N, los perros y los presos Mejército norteño, está listo pa'l refueco Ya se la sabe que puro pandillero Pero locos, prisioneros clan, quien te hace mover el coco Pocos pero locos, estamos afados Esta perra arriba nos dejó ya bien madreados Clicas conectando, el 14 levantando Aquí en Guanatos conectando con malandro La pinche priva ando con Ulises cotorreando Los perros ya sonando, el 10 ya detonando Era pato representando Guajada levantando a mi pinche barrio Lo sigo yo recordando El chino ya sonando, 18 conectando Saludos pa'l mis carros que de arriba están guachando El mono se la forja y la pasa a la derecha Y recose la fiesta y el li se la revienta Mi lírica violenta, comilla que apagó Todos los metemos unidos, estamos hoy Huetes, bates, pileros y yolos El perro de perros ahora no anda solo Ando por una perrada de toda mi tropa loca Breakface y la cantera ir a pato en la flota Dicen que la sangre llama y los une el destino Ahora se juntaron, puro loco bandido Que llevan la misma sangre y diferentes apellidos 666, que tranza que 11 Poseídos por el diablo, 18 y 14 Entren al terreno pa' que vean que como caen El ANR, representan a nos hay Los comanditos, sofados del coco, malandro norteño Fumando de foco Llegaron los del AN, salados en calipas Los perros del bate, iguanatos en la hija Mejército norteño, está listo pa'l refueco Ya se la sabe que puro pandillero Que desde morro la vivió en el guero La privados del AN, los perros y los presos Mejército norteño, está listo pa'l refueco Ya se la sabe que puro pandillero Que desde morro la vivió en el guero La privados del AN, los perros y los presos